Oh Cristo, te adoro, eres mío, lo sé, por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor, por esto de enojos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gusto inefable, de gloria eternal, darásme corona, brillante Señor, por esto de enojos te rindo mi amor. Amén.